El ex jefe del Estado Mayor de las tropas de misiles de designación estratégica de Rusia, Víctor Yesin, reveló que se estima que Corea del Norte es capaz de tener 30 o 35 ojivas nucleares, entre ellas varias termonucleares. En ese sentido, explicó a la agencia Interfax que Corea del Norte puede fabricar, hasta 7 ojivas nucleares al año, incluso esta cifra podría aumentar hasta 10. Yesin recordó que en noviembre del 2017, Pyongyang realizó la prueba exitosa del misil balístico intercontinental HWAS-ONG-15, un tipo de armamento que podría ser parte del ejército del país en un plazo de dos o tres años, en caso de no lograrse bajar las tensiones en la península de Corea. La vista está puesta en la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur, pues según el coronel general ruso, el primer paso hacia este objetivo es la suspensión de ensayos nucleares y pruebas de misiles balísticos en Corea del Norte y la renuncia a los ejercicios de gran escala de Estados Unidos y Corea del Sur. En esta nota, armas nucleares Corea del Norte ojivas nucleares.